Bueno, primeramente en la mañana tuvimos una reunión bastante larga con los intendentes y sus asesores de Durazno y de Tacuarembó. Fue muy buena, se les explicó todas las medidas que estamos tomando con respecto al Río Negro, con respecto a los temas y cómo va avanzando. También los trámites de UPM, les explicamos que toda esa información es pública y por tanto pueden acceder a ella. Y creo que fue una muy buena reunión porque manifestaron la total colaboración e indudablemente tanto desde el punto de vista departamental como municipal en ambos casos, en Durazno y Tacuarembó, hemos tenido contacto con todos, o sea, intendentes, alcaldes y demás. Después tuvimos la reunión acá, con el citado, con todo el equipo de Río Uruguay, que es en realidad ese que maneja la cuenca del Río Negro. Y en definitiva la finalidad fue el decreto que sacamos en septiembre, que los tres ministerios, industria, el MIEM, ganadería y nosotros, que lo presidimos, tenemos un comité de protección del Río Negro y que queríamos que acá se aprobara la creación de la comisión de cuenca del Río Negro, porque nosotros en esta zona tenemos comisiones de cuenca en el Tacuarembó y en el Chi, pero no en el Río Negro, porque es manejada por este comité de coordinación del Río Uruguay. En definitiva, eso hizo que le planteáramos la aprobación de esa comisión de cuenca, le explicáramos el decreto que aplicó el Poder Ejecutivo y, bueno, no tuvimos una total aprobación y, por tanto, tenemos ahora ya los plazos establecidos para manejar información con lo que ya tenemos y en la creación de esta comisión de cuenca que hoy se aprobó, lograr llegar a diciembre con propuestas concretas para el control del Río Negro y la protección tanto desde el punto de vista de la calidad como de la cantidad de agua. Bueno, el Río Negro se analiza por parte del Ministerio desde el año 2009, tenemos muchos puntos de monitoreo, está contaminado efectivamente, más contaminado en las nacientes y en la cuenca baja, que es donde hay más agricultura. En definitiva, la contaminación es fundamentalmente de los nutrientes, fundamentalmente por la producción, o sea, no es tan fácil como de pronto controlar las industrias de Santa Lucía porque no hay industrias acá. Pero en definitiva yo creo que estamos bien encaminados, se va a lograr el control, UPM si se instala, se ha comprometido a colaborar con esta mejora de la calidad del agua y cantidad y conjuntamente con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ganadería creo que vamos a tener una buena base para que funcione el control sobre el Río Negro y mejorar su situación de contaminación. Y ahora a continuación se va a realizar otro encuentro con el pueblo, con la sociedad. A las dos de las tardes nos vamos a reunir con la ciudadanía, la sociedad civil, igual hay sociedad civil representada acá con los que estuvimos ya reunidos, pero puede venir cualquier vecino a plantear sus dudas y demás y nosotros explicaremos lo que corresponda.